¿Cómo van? ¿Cómo andan? ¿Me comentan un poquito lo que están ofreciendo ustedes acá en la Expo? Sí, nosotros somos dos marcas de diseño propio, uno textil y otro de papelería. Papelería es de acá de Carlos Paz y textiles de Córdoba. Bueno, contanos, ¿hace cuánto que formás parte de esta feria? Nosotros empezamos hace dos años, esta no es nuestra segunda temporada en realidad, que estamos trabajando y lo que más nos gusta de la feria es que todo el turismo de Carlos Paz pasa por acá. Y nosotros como dueños de la marca en realidad nos gusta porque de acá se va todo el país y es lo que más nos gusta. Muchas cosas originales tienen, ¿no? Todo original, todo original. De hecho, si vos ves, por ejemplo, todo lo que es papelería, sale todo desde mi esposa que hace el diseño y todo lo que es en tela sale de ella que hace todo el diseño. ¿Y notan que vale la pena formar parte de la Expo? Absolutamente, sí, de una, de una, de una. Bueno, ¿y cómo se ve el movimiento? ¿La gente pregunta? ¿Compra? De una, sí, la gente compra, la gente se siente súper bien. Aparte lo usa como un espacio de turismo cuando por ahí a la noche, de repente cuando vuelven del río vienen y un paseo y compran y se llevan los regalos y se llevan para los familiares. Sí, genial. Bueno, notamos acá algunas novedades. Contanos qué es esto para bebés. A ver, hace todo lo que es tela, así que te va a contar. A ver, tenemos todo lo que son, nuestro boom, son nuestros baberitos así, que son para comer, tiene el plástico impermeable y todas tachitas, entonces es más fácil que los que atás, digamos. Y al ser teniendo el impermeable adelante, los pueden usar para comer re bien para que las mamás no les agarre ataques a la hora de darle de comer, que es lo más caótico. Después tenemos todo lo que es textil, tenemos estas mini paneritas, que son, los podés usar tanto como paneras o como para poner cosméticos. Sí, si no, vienen con sus mantelitos para tomar el mate, es un kit perfecto para regalar, para llevarte a tu casa, para las picadas. Todo está estampado en lienzo crudo y lobardina crudo, con estampas todas altintas al agua, entonces no son tóxicas, ni para la bebé ni para el uso diario. ¿Hace cuánto que tienen esta marca? Yo tengo la marca hace más o menos dos años, y es la primera que estamos en el puente, acompañando a la papelería de Inspira. ¿Ropa? Bien. Ropa, de todo un poco. ¿De todo un poco acá en la expo? Sí, hay de todo un poco. Nosotros tenemos remeras, tenemos vestiditos, tenemos la marca Pipireta que no hay en ningún otro lado en Carlos Paz, tenemos lo que es medias. Ropa interior. Ropa interior de todo tipo, para niños, para grandes, mujer, hombre, así que de todo un poco, soquetes, medias, lo que busquen, ojotas. Bueno, le da otra opción también a la gente. Claro, otra opción, sí, sí. Es una decoración. Por ahí la gente busca, son turistas y buscan para hacer un regalito, o para ellos mismos, les hace falta una mallita, hay bermudas de hombre, y bueno, vienen y llevan. ¿Hace mucho que formó parte de la expo? Ya el año pasado está con la expo. ¿Se ve el movimiento de gente? Este año sí, estaba hablando ahí con unos turistas, más que el año pasado. ¿En esa época no había este movimiento? Había menos movimiento, por lo menos la temporada fue bastante floja, pero este año sí, bastante bien, sí, sí, se nota. ¿Qué hora de la expo está abierto? De 5 y media a 12 de la noche, todos los días. Bien, entonces se está viendo ya el movimiento. Lo bueno es que si llueve o ahí hace frío, la expo está abierta. Vale. Bien, contanos qué estás ofreciendo. Acá estamos ofreciendo planchetas, planchetas para hornalla, para horno y parrillas, set de asador, ollas de barro, pizzeras con la, con la, ay, con el portapizza de madera, los set, los muchachos para el asador, que podés colgarlos y de pie. Ideal para esta época, ¿no? La época de comida al verano, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Bueno, ¿y la gente que no está se acerca, pregunta? Sí, obvio, sí, obvio, por supuesto. Aparte, tenemos precios accesibles y muy buena calidad, así que se van conformes. ¿Hace mucho que formás parte de la expo? Yo en la segunda temporada, no hace tanto. ¿Y les rinde? Sí, por ahora sí, por ahora sí. Bueno, ¿aceptan tarjetas? ¿Cómo se manejan con eso? Acá aceptamos, no solamente efectivos, sino tarjeta de crédito, débito, mercado pago, bueno, todos. ¿Y los negocios, no? Hacen el mercado pago. Todos, todos, casi todos. Todos estamos conociendo lo mismo porque todos queremos vender, así que bueno, eso es todo. Somos los creadores en la Argentina de las Picadas en Cono, somos los únicos. ¿Y qué están hechos? Contanos. Bueno, tenés varias variedades. Tenés la autóctona, que es la serrana, que tenés salame educativo, bondiola, aceitunas de cruz del eje, queso de campo saborizado y tostadas. Después tenés, tenemos la porteña, tenemos la de cuatro quesos, alemana, italiana. También tenemos para los veganos una opción, y para los vegetarianos. Lo que se quiso hacer es una picada donde la gente pueda ir disfrutando del paseo y ir degustándola. ¿La lleva? Sí, 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 muchísimo. Sí, sí, muchísimo. Y por otro lado tenés los sándwiches, ¿no? Los sándwiches clásicos de todos los años. Con salame educativo, jamones también de la región. ¿Te notás más movimiento que en otros años? ¿Cómo lo están viviendo ustedes particularmente? Hay más movimiento, sí, que en otros años. Este año, por lo menos, estamos el doble de gente ya para esta época. Y, bueno, creemos que se espera mucho más. Es el comienzo. Es el comienzo. Así que, bueno, estamos muy contentos. Y, como siempre, los esperamos en nuestro espacio gastronómico para que la gente pueda consumir algo distinto. ¿Los precios, cómo hicieron con la inflación y eso? ¿Se mantiene? Los mantuvimos como el año pasado. Se encuentran muy buenas promociones. Los sándwiches están más o menos promedio entre 100 y 150 pesos. Las picadas, 200 pesos. También hay jugos también, en otra punta. Jugos naturales. Y este año hemos cambiado el sistema de venta, donde tenemos toda la fruta a la vista, con unos exhibidores nuevos que los trajimos de afuera. Así que, bueno, siempre estamos renovando nuestra propuesta. Muchas gracias. Contanos un poco. ¿Cómo te llamás? Nadia. Soy de Altagracia. Las chalinas y los cuellos los tejemos con una máquina antigua que hemos reparado. ¿Producción propia? Sí, sí, sí. Toda producción propia. Trabajo con mi madre, mi hermana también. Me ayuda. ¿Familiar? Sí, 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 sí. Después, en tela hacemos turbantes. Están en auge ahora los turbantes, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho para el boliche y también para la playa. Claro, claro, claro. Le dan un toque diferente al pelo. Así es. Y allá está la vincha turbante y las otras que tienen un toquecito así vintage. Muy bonito. Exactamente. ¿Nace mucho que fue parte de la Expo? Sí, aproximadamente unos cuatro o cinco años. ¿Están? Sí, 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 sí. ¿Cómo notas la comparación con el turismo que hay en este año y los años anteriores? Me parece que este año está siendo furor. Sí, muchísima gente. Sí, sí, y muchos cordobeses. ¿Bien? Sí, de la provincia. Me noto mucha gente. Me gusta a mí hablar con la gente, les pregunto siempre de dónde son. ¿La gente pregunta, compra? Compra, 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 compra. Sí, sí. Bueno, ¿y las formas de pago que tenés, cómo es? En efectivo y tengo también en mercado pago. Bien, es algo que sí o sí se tiene. Hay que tener porque la gente lo pide mucho, sí. ¿Hay mucha gente que compra con tarjeta? Con débito, sí. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que sí, hay que tenerlo. ¿Cómo va? Esos son todos juguetes hechos en goma, para que los chicos jueguen, no se lastimen y nada. Y aparte son rígidos. El material se llama foam, es con lo que rellenan las raquetas de pales. Que con eso es blandito, pero a la vez rígido, no se rompe. Esto pueden jugar y todo. Todo está basado en armas, ¿no? Claro, todo está basado en juegos, en películas, como el martillo, el hacha de Thor, katana de ninja, shurikens, hay de todo un poco. También los escudos, también, ¿no? Capitán América, todo basado en juegos, películas, cómics, animes, de todo un poco. Todo juguete para los chicos. Bueno, ¿y cómo notas? ¿Las familias se acercan, compran? Por suerte nos está yendo bastante bien, hay bastante movimiento en Carlos Paz y se puede ver, como en otros años que había menos gente. ¿Hace mucho que formó parte la Expo? Y yo vine hace dos años, dejé de venir y ahora volví nuevo este año. Pero sí, hacía bastante bien. ¿Y formas de pago? En débito, crédito, efectivo, trabajamos en todos. Eso sí, en crédito hay un poco de recargo. ¿Notas que la gente usa mucho la tarjeta a la hora de comprar? No, por suerte están pagando bastante en efectivo, sí. Bueno, se ve mucho movimiento, ¿no? Sí, la verdad que sí, por suerte. Esperemos que sea una buena temporada. Bueno, yo vendo almohadillas terapéuticas, todo lo que es velas de soja, sed de runas, sed para saumar. Estas son almohadillas terapéuticas que se usan tanto en caliente como en frío. Vendemos canastos, todo para que sea agradable. Para el bienestar sobre todo, ¿no? Para el bienestar que tanta falta nos hace, seguramente, sí, sí. ¿La gente pregunta, compra? Sí, compran, compran, gracias a Dios. Parece un bendecido año para todos. ¿Tiene mucho que os formar patera de Expo? Cuatro años ya, creo. Sí, sí. ¿Y notas resultados? Sí, sí, sí. Es muy linda. Es un ambiente como muy agradable, ¿no? Y yo quisiera, creo, y siento que es una de las mejores Expo del país, sí, sí. Estamos con seguridad, tenés los baños limpios, tenés para calentarte tu agua, estás cubierta, que haga el clima que haga, no perjudican nada. ¿No notas mucho movimiento de turistas? Muchísimo, sí, 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 muchísimo. Muchísimo.